Dos, tengo muchas entrevistas con ella A que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir No saben si tiene COVID No mames O un catéter o COVID Estamos buscando a la Pazquel justamente para que nos diga ¿Qué onda? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está? ¿Quieres que le escriba? ¿De qué? De Silvia Pinal Este, ya no tarda en morirse O sea que, este, ya no tarda en morirse O sea que, porque no me graban, me escriben algo y se los grabo Uno, dos, tengo muchas entrevistas con ella A que vaya Última hora, Silvia Pazquel se le fue con todo y a la yugulara de la micha Después de decir que su mamá ya no tardaba en morirse Eres una asquerosa No tienes madre Reveló A través de las redes sociales, Silvia Pazquel Por fin, puso en su lugar Y le calla el hocico a Adela Micha Esto fue lo que pasó Y así, le contestó debido a que Adela dijo Que Silvia Pinal no tardaba en morirse Y que prepararan todo el material Ya cuando ella se muriera Silvia Pazquel Esto escribió a través de las redes Oh por Dios Muy desafortunado tu comentario Igual lo haces Porque no tienes madre Y no sabes lo que se siente Le comentó Prácticamente a Adela Micha Dice a Adela Micha Que no tarda mucho Así fue En respuesta a Silvia Pazquel Quien le dijo Prácticamente a Adela Micha Lo que es la verdad Por fin le calla el hocico Y le dice No te metas con mi familia También La periodista de la Micha Le respondió con estas palabras Y le dijo que lo sentía Pues no quiere que se muera Prácticamente Silvia Pinal Estos respondieron Oh por Dios Comentó a Adela Micha Esto fue lo que sucedió Contestándole Nunca fue mi intención Lastimar a nadie Mucho menos a la familia Pinal A la que tanto quiero y admiro Ofrezco sinceramente una disculpa Y desde el fondo de mi corazón Deseo que Silvia Pinal Con quien he tenido una relación Desde hace muchos años Este bien Y se recupere pronto Más sin embargo Ella estaba planeando ya Todo el material Para subirlo Y llevarse la exclusiva En las redes sociales Del fallecimiento De Silvia Pinal Lo que más sorprendió Es que a todos no les gustó La manera En que lo dijo Adela Micha Por fin reveló Ya no tarda en morirse Por favor Ante los medios de comunicación Hicieron esta verdad Que te tenemos aquí Esto fue lo que pasó ¿Por qué no me escriben algo Y se los grabo? Uno Dos Tengo muchas entrevistas con ella Para que vayan armando algo Yo creo que ya se va a morir No saben si tiene COVID No mames Estamos buscando a la paz Justamente para que nos diga ¿Qué onda? Hasta tu mamá ¿Dónde está? ¿Quieres que le escriba? O ya le escriba Ok ¿Quieren que le escriba la mamá? ¿Y tenemos algo preparado? ¿De qué? ¿De Silvia Pinal? Ahorita los tengo Este Ya no tarda en morirse O sea que Este Ya no tarda en morirse O sea que ¿Por qué no me graban Me escriben algo Y se los grabo? Uno Dos Tengo muchas entrevistas con ella A que vayan armando algo Yo creo que ya se va a morir No saben A que vayan armando algo Yo creo que ya se va a morir No saben si tiene COVID No Lo que pasa es que están diciendo Que en el corte Cuando me dijeron que Silvia Pinal Estuvo enferma Yo dije Preparen la entrevista Porque le había yo escrito A Alejandra Guzmán Que si me tomaba una llamada Para que se viera la entrevista Y dije Y si comenté No se vaya a morir Porque está Pues es mayor Le da COVID Tiene 90 años Tiene 91 años Una falla cardíaca No Y con una falla cardíaca Hace seis meses Y dije Voy a llamarle a Alejandra Preparen la entrevista Para ilustrar Nada más la llamada No por otra cosa Entonces Ahí está aclarado No me contradije No soy falta de tacto En televisión Pues tienes que ilustrar las cosas Y por eso pedí Que buscaran la entrevista Este Y así fue Este Ya no tarden en morirse O sea que ¿Por qué no me graban Me escriben algo Y se los grabo Uno Más no Más no